Hola gente de YouTube, soy Orange Light Jr. Unos ya habrán visto la nueva imagen de Nightmare Balloon Boy. Bueno, es mi primer video de FNAF que subo. El primer video de FNAF que yo subo. Bueno, si ven que aumentamos el brillo, vemos la palabra Hello. Wow, bueno, eso es todo por el video, pero te olvidas de mi. Pero quien dijo eso, así es, soy yo Nightmare Balloon Boy, todo el mundo me despreciaba, hasta tu. Ahora es momento de mi venganza, pero no, debo correr. Bien, aquí estoy super tranquilo. Espera, ¿qué rayos hace Plus, Trash? Solo Nightmare Balloon Boy vendría a atacarme, no Plus, Trash. ¡Ah! Ay, ¿dónde me llevan esos manes? ¿Dónde estoy? Ay. Necesito que alguien me ayude. Me pregunto a quién me estará llevando. ¿Qué hago aquí? ¿Dónde hay un Balloon Boy? ¿Qué quieres de mí? Mi venganza. Ahora sí te voy a matar. Chicos, estas son mis últimas palabras. Antes de que Balloon Boy me maten, quiero decirles esto. Te lo siento. Ay, no, ya está aquí. Ay, no. Ay, no, ya está aquí. Ay, no, ya está aquí.